Muy buenos días al nuevo vídeo, ¿vale? Ya mañana competimos, hoy nos hemos levantado bastante más temprano, ¿vale? Ahora mismo, ¿qué hora es gordilas? Las 8 y 45. Esta es mi segunda comida, la primera la he hecho a las 5 y media, más o menos. Entonces luego me he ido a dormir otra vez, que es lo mejor, comer y descansar, porque te levantas apretado. Incluso os voy a dejar un trozo de fragmento con la primera comida y vais a ver que ya el look se va notando más rocoso, ¿vale? Aún así toca seguir drenando, toca seguir comiendo, ¿vale? Y ahora mismo pues me tocaría otros 130 de arroz, bueno, tortitas con 150 de merluza y un gramito de sal que os voy a enseñar, ¿vale? Así. Me cojo aquí la tarita esta, esto va de locos. Me echo un gramito de sal. Esta báscula solo la uso para esto, ¿eh? No penséis mal. Me la echo. Y listo. Es muy importante contar ahora mismo el tema del sodio, ¿sabes? Ahora es muy importante eso en la carga, sobre todo el sodio y el agua que vas metiendo. Es muy importante. Hoy hemos bajado ayer de 6 litros que bebimos hoy, bueno, 5 y medio al final. Hoy hemos bajado a 4, si no recuerdo mal, 4, 4 y medio. Y ahora mi caféito. En todas formas ahora en principio al mediodía, viene Alexis a mediodía más o menos, vendrá ya a verme. Hablaremos un poquito de cómo está yendo, de cómo lo está enfocando, a nivel de peso, condición, un poquito la estrategia. E iremos a hacer un pequeño bombeo ya con él, ¿vale? Eso es lo chulo. Si no, yo pongo algo mal. ¿Os podéis creer que me sabe bien la meluza? O sea, cuando tienes hambre, te suba 3 cojones y te metan meluza como si me meten un trozo de morcilla por las mañanas. O sea, o sea, es real. Gordi, ¿qué haces? ¿Qué? ¿Currar? Sí. Saluda. Vamos abajo que ha venido mi jimblo. Ya veréis. A ver si lo coloquéis. Yo creo que algo suena. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo está? ¿Cómo ha ido? Muy bien. ¿Has salido ahí post-compete? Post-compete. El vicio, el vicio. Tío, otra vez por aquí, tío. ¿Otra vez? Es que, tío, es que, tío. Otro año más, pero este año esperemos que sea un poquito diferente. Un poquito mejor. A ver, el año pasado la olimos dos veces. Este año un año nuevo, ¿no? Este año a la puta guerra. Esto no es una batalla, es una guerra. Es una puta guerra. Voy a ver qué pasa, Kevin. ¿Ha visto? Ahora viene, ya viene Alexis. ¿Viene ya? Sí. ¿Ha visto cómo? Kevin está mirando la nueva máquina. El ángulo que tiene, tío. Me toca la comida cuatro. Sí, ahora. ¿Cuatro de? Cuatro de ocho. ¿Ocho comidas? Sí. ¡Ulala! Cabrón, si ya lo sabéis. Pensaba que hacías siete. Siempre hago ocho, las cargas. Pensaba que hacías seis. Son siete. Y la extra. Y la extra, ocho. No hace mentira que haya venido conmigo a competir. Luego se queja, ¿eh? Que pasa hambre. Escucha el micro, es el nuevo. O sea, que se te escucha hasta el... La verdad, la verdad, la verdad. Se oye muy bien ese. Y ahora Alexis viene y nos iremos a hacer el bombeo. ¡Bombeíto! Se está llamando. Por favor, espere. Hola, hola. Hola. Hola, hola. Cerramos, ¿no? Sí. Aquí lo vamos a gozarlo. ¡Oh, tío! Además, mira que llenas están, tío. Están llenas, tío. Están llenas. Ahí, ahí, ahí. Aprieta abajo fuerte. ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Uf, aquí! Nos ha salido la jugada redonda. Vamos a ir sobre el papel. Lo bueno es que ya estoy aquí contigo. Vamos a ir viendo cada comida. El peso antes de cada comida. Vamos a ir viendo, repasando cada comida. Pero el trabajo está. Es que, mira, con el agua que eches esta noche. Y mañana, que sabemos que, bueno, lo digo a la cabana. Julián siempre es el día de la competición. Con la estrategia que sabemos que le funciona. Siempre va echando agüita, va echando agüita. Y limitamos el agua más mañana que ningún día. Porque hoy aún va a beber casi 5 litros. Si no llega. Incluso los 5 litros. Entonces, mañana la diuresis que él provoca, durante la mañana, al bajar un poquito más los carbohidratos y recortar el agua, hace que vaya sacando el agua, sacando el agua, sacando el agua. Y siempre tenemos un margen de X horas hasta mitad de mañana. Mañana es un evento donde hay muchos atletas. Ya veréis que va a haber muchísima participación. Se va a alargar. Y estimamos que va a salir sobre las 2 del mediodía, ¿no? Hemos dicho aproximadamente. Entonces, aún tenemos más horas para que ese look, ¿sabes? Se acabe de mañana, tenemos más margen que otras competiciones y estamos mejor a estas horas. O sea, que los cálculos no fallan. Es decir, a matemáticas solo hemos ido a mejor, tío. ¿Sabes? Así que lo más sorprendente es el peso, tío. Es decir, lo que con 107 kilos les dé así. O sea, es que para estar con este look, tú pesabas unos 3 kilos y medio, menos de media. Que para verlo con este aspecto, es que es lo que flipo más. Estás brutal, tío. Estás brutal. A falta de lo que queda, está. Mejor sí, mejor sí. ¿Se puede levantar el culo? A ver, lo que es importante es que no te pille, se tiene que quedar fuera. Sí, se tiene que quedar fuera. Oye, pues. Es lo que suele pasar, ¿sabes? Pagas por... Sí. Tal cual. ¿Y cuando lo tienes? Bueno, familia, pues ya estamos en casa. Habéis visto un pequeñito el Che, habéis visto ya un poquito el día. La verdad que estamos muy contentos con el peso actual, que son unos 106 largos, más o menos. La condición es muy buena y nada, ya está todo el trabajo hecho. La verdad que tengo muchas ganas de salir y, bueno, y volver a empezar una temporada, ¿no? Porque realmente estos son los primeros objetivos. El primer objetivo es Olimpia. Luego, si no cae aquí, pues sería Enpro. Y sobre la marcha. Pero ahora vamos a luchar. Sobre todo, muchísimas gracias por estar ahí. Sabéis que el like y el suscribirse siempre me gusta. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. De verdad que estoy muy, muy feliz y muy contento. ¡Suscríbete al canal! Gracias.